Después de la aceptación que tuvo la primera parte y porque ustedes lo pidieron decidí hacer una segunda y depende de ustedes también que haya una tercera pues me comprometo a hacerla si este vídeo recibe mucho apoyo llegando a los 2000 likes Los links de la primera y posible tercera parte estarán en la descripción y en el ending ¡Empecemos! La trama de esta película se desenvuelve principalmente en Colombia pero resulta que la razón principal por la que el lobo se une a la guerrilla es por un acontecimiento en Guatemala Cuando conocí a Claudio era maestro rural Allá en Guatemala Sofía, nuestra hija, nació allá Ya suponíamos que Guatemala iba a estar implicado en esta película por lo del calendario maya Este suicidio colectivo fue descubierto por el equipo de un documental en la antigua ciudad maya de Tikal Las víctimas, que son muchas, se adhirieron al calendario maya K'iché que predice que el fin del mundo ocurrirá el 21 de diciembre de este año Por las fuerzas destructivas del sol En el siguiente año sacaron una película cómica del fin del mundo que nada tenía que ver con anterior Al principio Jay llega a la casa de Seth y mientras están viendo la TV pasan una noticia sobre el hoyo de la zona 6 ¿Tú sabes una cosa? Podríamos ir a la casa de Franco Pero más adelante cuando están viviendo el apocalipsis tocan el tema y hablan sobre Sudamérica y Guatemala El hoyo aquí enfrente, sumideros, veíamos las noticias y había un agujero gigante en América del Sur Un montón de sudamericanos desapareciendo Sumidero en Guatemala Claro, era malo, pozo gigante en Guatemala, el que apareció en el verano En este estreno de Nickelodeon por fin se descubrirá el origen de los padres de Arnold En el tráiler se muestra el mapa de Centroamérica Además el profesor señala lo que parece ser Isabel, Guatemala Hablando de estrenos, el detective que lleva el caso de Henry resulta también teniendo problemas con una muñeca y su hija Y decide visitar por fin a una especie de chamán que apareció al principio La cual explica sobre las muñecas quitapenas de Guatemala Mis abuelos vivieron en un pequeño pueblo alejado, en lo profundo de las montañas de Guatemala Los Condenados es una película donde llevan a una isla y es condenados a muerte para que se maten entre sí y al final sobreviva uno Cuando los están reclutando muere el participante árabe y pretenden reemplazarlo con un convicto guatemalteco Reemplazo, ¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿qué tenemos? José Abanando, es un fuerte guatemalteco, convicto por 13 asesinatos tortuosos, ya esté listo No quiero a un guatemalteco, ya tengo dos latinos Antes de que salga el típico a decir que nos denigraron deberíamos entender el contexto El hombre dice que quiere que vean el programa en todo el mundo y sencillamente no necesita un guatemalteco Porque ya tiene a dos personas para que hagan rating en Latinoamérica Lo más irónico es que al final los dos latinos que ya tenían llevan de Guatemala Chiquita, por favor, es una asesina y mi show Ella es un ser humano Sí, uno que mató a mucha gente, con su marido La iban a ejecutar en Guatemala, ¿recuerdas? Acá Charlie, el dentista y el doctor principal explica a Cam sobre un cuadro que tiene colgado en el consultorio Oh, ¿qué es eso? Oh, um, he viajado a Guatemala cada año para ayudar a algunos de los pobres venezolanos ¡Qué hermoso! Al principio se puede ver a la suerte en veas hacer una presentación para el cumpleaños de Barack Obama La comentarista menciona que una de las animadoras es de Guatemala Oh, Florencia Fuentes acaba de obtener la residencia, John Tal vez debería realizar estos saltos por encima de la frontera hacia México Creo que es de Guatemala Frank Mossett lleva una vida tranquila hasta que unos sicaros irrumpen en su casa a mitad de la noche Y mientras huyen con Sarah, las personas que le gusta localizan a Marvin, otro exagente de la silla El cual es un paranoico de la conspiración, pero que les facilita información diciendo que todos en la lista de los sicarios estaban implicados en la misión secreta de San Benito Petén Lo tengo, Guatemala, otoño 1981 Cinco de los sujetos de la lista estuvieron en ese país, menos nosotros, Frank San Benito, a las afueras Durante la cena con los padres de Ian podemos escuchar a Harry y Ronnie Miller hablar sobre una secretaria guatemalteca Rodney, ¿tú no tuviste una recepcionista griega? ¿Qué era ella? ¿Quién? Mi secretaria, por Dios santo Ah, todos quieren pastel Mmm, guatemalteca Ah, es cierto, querido, ¿era guatemalteca? Sí Robin Williams interpreta el papel de cura en esta película La verdad no sé que Lazo haya tenido este actor con Guatemala porque hace mención en varias de sus películas En esta sobre que se casó con una joven guatemalteca para darle la residencia Several years ago, there was a young woman named Maria González who attended our church She was a refugee who was denied political asylum If she was deported back to Guatemala, she would have faced most certain death So in order for her and her children to stay in this country, I agreed to marry her so she could get a green card ¡Suscríbete al canal!